Dicen que parece a Portugal, pero con fuertes raíces en África. ¿Por qué? Por su música, sus tambores, sus movimientos cuidadosos. Por su culinaria, frita, rica, sabrosa. Por sus tradiciones africanas, estas tradiciones y religiones que cuentan historias antiguas y poderosas. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Estoy en Portugal? ¿Estoy en Brasil? ¿Estoy en África? ¿Estoy en Salvador de Bahía? Un lugar que yo siempre quería conocer. Yo, como persona nacida en Brooklyn, New York, con fuertes raíces en el sur de los Estados Unidos, siempre quería visitar a este lugar fantástico. Y realmente fue una cosa más fascinante de que yo imaginaba. Lo africano estuvo en absolutamente todo. Pero, este 80% de los afrodescendientes que eran parte de esta cultura tan rica, no estaban presentes en las partes que los turistas visitaban. ¿Qué pasó? Estuvieron casi invisibles en los lugares más marginalizados, los lugares más pobres, los lugares y los trabajos menos renumerados, los trabajos en la cocina, en los lugares más afastados en la cocina y limpiando. Estas personas eran invisibles. Y las peores situadas eran las mujeres. Inclusive las mujeres que ganaban, que estuvieron en los lugares tradicionalmente ocupados por los hombres, ganaban mucho menos. Infelizmente, en Latinoamérica y el Caribe, esta situación se repite. Más de una y otra vez, las mujeres ganan 23% menos que los hombres. Los afrodescendientes, 25% menos. Y hasta las mujeres indígenas llegan hasta 60% a menos. Las mujeres, los afrodescendientes, las personas con discapacidad y las personas que son miembros de la comunidad LGBTQ+, representan la mayoría de América Latina y el Caribe. Más de 70% de la población de la región. ¿Y estamos aprovechando todo nuestro potencial si excluimos a estas personas? Yo no creo. Y por esto volvamos al caso de Bahía. Específicamente, ¿qué pasa cuando una ciudad crece sin toda su gente? Se vacía. Se vacía. Porque en el caso del casco histórico y antiguo de Bahía, donde había la fuente, la cuna de la cultura afrodescendiente, dos tercios de la población salieron de la ciudad. Estas personas que eran las personas que cuidan todos los elementos culturales, la gastronomía, la cultura, todas las cosas importantes para el crecimiento económico estuvieron fuera. ¿Qué significa esto? Es un poco como España hacen ballerines de flamenco o Italia hacen personas que cuidan toda la parte de la gastronomía. Fue bastante complejo. ¿Y qué decidió de hacer Salvador de Bahía? Decidieron de poner la mano a la obra. Tuve la suerte de participar en este proceso. Y realmente el proceso empezó de una forma muy inteligente. Empezó escuchando a la gente. Escuchando sus perspectivas, sus ideas, sus sueños. Y escuchamos una señora cocinera afro-brasileña, una de las mejores chefs de la ciudad. Y ella nos dijo, el crédito no es para mí. El crédito es únicamente para los hombres blancos. Cuando yo tengo acceso a este tipo de crédito, no es suficiente para abrir un restaurante. Entonces, en mi caso, la mujer nos dijo, yo opto de hacer mi restaurante en mi casa. En mi casa donde tengo toda mi familia. Apenas consigo abrir este restaurante dos, tal vez tres veces por semana. Si tengo suerte. Es una historia muy común en nuestra región. Donde 30% de las mujeres que tienen negocios tienen problemas para acceder al crédito. Pero Bahía postó y decidió de hacer un cambio y un cambio importante a través de la colaboración. Juntando el sector público y el sector privado, decidieron de hacer un gran cambio en este escenario. Primero, desde el sector público, decidieron de capacitar y facilitar este contacto y formalización de estos negocios afro-brasileños. Y esto funcionó. Y funcionó de una forma que estos negocios ahora están creciendo. Que estos negocios ya tienen un espacio donde pueden realizar sus sueños. Se llegó a capacitar más de 1,500 negocios afro-brasileros en la región. Después de todo esto, los emprendedores respondieron. Y respondieron muy felices porque ellos respondieron con una respuesta de crear un ecosistema de negocios afro-brasileños en la ciudad. Principalmente en esos lugares históricos. Entonces crearon empresas de marketing, de desarrollo de software, de educación. Entre los negocios más típicos de cultura, de música, de comida, de restaurantes. Como si fuera un refrán. Después de plantar, empezaron de salir las flores. Y es de invertir en diversidad, tiene un retorno. Por cada dólar invertido en un negocio de una mujer, hay un retorno de dos dólares. Para un hombre, principalmente en los momentos más tempranos en el crecimiento del negocio, es uno a uno. Estas son cifras del Boston Consulting Group que cuenta una historia que hemos visto en otras evidencias en la región. También por el lado de los consumidores, las personas creen y tienen un interés en apoyar negocios que apoyan a las comunidades LGBTQ+. Las personas que tienen interés en esos derechos, tienen una preferencia por empresas que también están apoyando a estos grupos. Invertir en diversidad funciona y realmente funcionó en Salvador, Bahía. En 2022, el Centro de Convenciones de Salvador, Bahía, realizó más de 90 eventos. Creando oportunidades y circulando recursos de una forma muy alta. O sea, mil millones de reales circularon en la economía local. Y esto fue a través de hospedajes, de restaurantes, de transporte, de compra de etiquetes, de boletas. O sea, un universo de negocios alrededor de este movimiento turístico. Y este año hay una previsión de aún más, de 9% de crecimiento este año de estos negocios y estas actividades en el Centro de Convenciones. ¿Qué aprendí de todo esto, de este lindo cuento sobre Salvador de Bahía? Yo aprendí primero que realmente es posible tener un crecimiento económico con la participación de todos. Segundo, yo aprendí que de crear un espacio de negocios más igualitario, cría ganancias para todos. Y tercero, el elemento más importante en toda esta historia es la participación del sector público y el sector privado en conjunto, creando espacios de negocios y oportunidades para la ciudad en su totalidad. Esto fue el ingrediente principal en todo este proceso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.